Hello Baby, saludos de mis amigas que aun te odian Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no te creas tan importante, no, no, no Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no te creas tan importante, no, no, no Sé que no soy fácil de olvidar, baby, eso ya lo sé Fuiste tú quien me perdió, ahora toma jódete, baby, no eres como yo Si me voy no regrese y los borrachos no mienten eso, yo no lo intenté, no Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no te creas tan importante, no, 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 no Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no te creas tan importante, no, no, no Un trago pa' desearte, no te creas tan importante, 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 no te cre